¿Utilizas Whatsapp pero eres de esas personas que no tienen foto de perfil? Bueno pues te cuento que Whatsapp trabaja en una novedad que posiblemente pueda cambiar esto ya que el aplicativo trabaja en una función que mostrará las iniciales del usuario sobre un fondo colorido si este no tiene una imagen de perfil asociada o sea que Whatsapp va a modificar los avatars de los usuarios sin foto de perfil las cuales hasta ahora consisten en una imagen de perfil vacía por unos nuevos que muestren las iniciales de dicha persona de esta manera permitirá identificar a una persona dentro de un grupo que no tenga una foto en su perfil pero al mismo tiempo también restringe la privacidad de dichos usuarios porque si no quiere una foto de perfil pues ¿para qué la coloco cierto? ya que ahora pues serán fácilmente reconocibles por el resto de personas de un grupo por este lado malo por Whatsapp pero es lo que llegará a la aplicación